Todos han ido dando resultados y eso lo selecciona la federación de acuerdo a los resultados que ve en los demás torneos como Olimpiada y Nacionales y demás. Para ir a la COSAT y COTEC se seleccionan los mejores tenistas de la categoría. Tenemos importantes en 10 a Iker Leal, en 10 Femenil Romina Domínguez, que es la 1, que es de este club también. En 12, este, varonil tenemos a Nacho Ruiz, en 12 Femenil a Daniela Garzón, Romina Beberido, Sofía Becerra, en 14 Femenil donde está Caro Alonso, Jimena Garzón. Son de los que están hasta arriba, pero también tenemos más niños que están dentro de los 16 mejores.